Estamos con Mario Zúñiga, director de la ONG Contribuyentes por Respeto, para conversar sobre qué es lo que está sucediendo con los aportes de las AFP. Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Mario, en estos últimos días las AFP han sido foco de una gran controversia. No se supo que a raíz de una regulación de la SBS se entiende que las AFP usan un sistema de cálculo para las pensiones que asume que vamos a vivir 110 años, cosa que no sucede en la gran mayoría de los casos, y a raíz de eso la mayoría de aportantes no llega a cobrar toda su pensión. Cuéntanos un poco por qué sucede esto. Sí, con todo gusto Enrique. Nosotros empezamos a analizar el tema hace unas semanas a raíz de un proyecto de ley que presentó el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que es el que ha estado hablando de este tema en diversos medios. Y ahí se explica que las AFPs se basan, más o menos trayendo herramientas del sistema chileno, se basan en una esperanza de vida, para empezar, de la realidad chilena, que es de 78 años, contra 72.5. Que es la peruana. Que es la peruana, sí, correcto. Y en función de eso se establece una probabilidad de muerte. Que pagan en función de la probabilidad de que tú fallezcas, que como tú sabes es mayor estadísticamente cada vez que vas ganando más edad. Y en esa tabla de mortalidad se establece un rango bien amplio, y que llega hasta los 110 años donde la probabilidad es 1. Claro. Entonces tenemos una tabla que nos establece una situación irreal. En función de esto nosotros hicimos un ejercicio, y calculamos, para un empleado que gana, hicimos un ejercicio, para un empleado que gana mil soles al mes y que aporta 100 soles al mes, y que está en el fondo 2, y que supongamos aporta 40 años, calculamos que en función de ese aporte va a tener una rentabilidad, ¿cierto? De ese fondo que ha tenido una rentabilidad, de ahí se tiene que dividir entre todos los meses que él va a vivir y calcular una pensión. Exacto. Pero con la probabilidad de mortalidad que se establece según esta tabla que usa la SBS, que usan las AFPs, esta persona iba a recibir poco más, casi el 60% de su fondo. Con rentabilidad y todo, te salía que iban a tener unos 5.600 soles mensuales, cuando en realidad la pensión es 3.000 y pico. Entonces, oye, ¿a dónde se han ido esos 2.500 soles? Deberían estar recibidos el afiliado, ¿no? Claro. Y entonces lo que sucede es que, bajo este método de cálculo, no lo recibe el afiliado promedio, ¿no? De hecho, la gran mayoría de afiliados no lo recibe y lo terminan recibiendo sus herederos, ¿no? O sea, no los ve el afiliado, sino... Sí, pero ponte a pensar que además la norma dice, si bueno fuera que tus herederos recibieran, cualquiera estaría contento con eso. Pero el tema es que a esa edad... Ni tanto, ¿no? Porque tú aportas pensando en tu vejez, no necesariamente tus herederos. No, pero además tendrían que ser hijos menores de 18 años. ¿A los mayores no reciben? Sí, entonces, a esa edad, ¿quién tiene hijos mayores de 18 años? Quizás Anthony Quinn, pero el peruano promedio no creo. Ahora, pero, ¿y entonces qué es lo que sucede con ese dinero? Si, digamos, tú no tienes estos hijos menores de 18 años... Va a un fondo que tiene las AFPs que se usa para otros fines, también para los otros tipos de... Porque esto sucede, cabe precisar, en la modalidad de retiro programado. Hay otra modalidad de renta vitalicia, ¿no? Entonces, hay un fondo que la AFP puede distribuir entre el resto de afiliados, ¿no? Ya, pero entonces, o sea, sí es cierto que la mayoría de afiliados no van a ver, ni ellos ni sus herederos, los ahorros, sus ahorros previsionales. Sí. Digamos, hay diversos supuestos, pero en una gran cantidad de supuestos va a pasar eso y eso es el problema cuando se supone que este fondo era tu plata, ¿no? Exacto, la gracia es que es individualizado. Y te estás perdiendo, puedes perder con un 30% de tu dinero, ¿no? Siendo el caso que además las pensiones tampoco es que sean muy altas, ¿no? Claro. Ahora, todo esto ha hecho pensar o repensar a muchas personas si el sistema debiera tener todas las restricciones que ahora tiene, ¿no? Para empezar, si debería ser obligatorio. Yo creo que lo que hizo pensar a muchas personas si este, si tiene sentido que sea obligatorio el sistema es cuando se trató de incluir a los trabajadores independientes, ¿no? Exacto. ¿No? Se ha abierto una caja de Pandora con ese debate. Sí, exacto. ¿Y tú qué crees? ¿Tú crees que debería ser obligatorio el sistema o que debería ser optativo? Que cada uno debería decir, oye, yo pues tengo otras formas, veo mejores formas de asegurar mi vejez. Ciertamente hay una premisa paternalista, ¿no? Del Estado. Yo te digo que tienes que ahorrar y cuánto, porque tú no vas a hacerlo. Claro. Tú eres tonto y responsable. Sí. Mira, es discutible y la verdad creo que quizás se pueden tomar algunos puntos medios en ese sentido y prever algún fondo de ahorro, pero por lo menos poner válvulas de escape. Por ejemplo, ¿cuáles? Entonces, ¿qué pasa si tienes, no te pongas en el caso de una persona que se va a jubilar, 40 años y quieres estudiar, comprar una casa? Claro. ¿No? ¿Qué pasa si tú demuestras que tienes ahorros mayores a, no sé, un millón de soles en tu banco? Ajá. ¿Por qué no liberar ese dinero y disponerlo como mejor te parece? De hecho, a raíz de esto, y ya no está en el proyecto de ley todavía, pero el mismo conocista Belagunde ha propuesto algunos causales. Se ha hablado de, ¿qué pasa si tienes una enfermedad? De acuerdo, claro. Imagínate que yo tengo una enfermedad, quizá que podría ser terminal, no es absurdo tener el dinero guardado y no poder utilizarlo para curarme, ¿no? Quizá una reforma interesante sería, por lo menos, establecer en el sistema algunas válvulas de escape, para que la gente pueda disponer de su dinero, porque esa es la idea, ¿no? Claro. Que tú goces el dinero por el cual tú trabajaste en vida, ¿no? Claro, de acuerdo, de acuerdo. Y cuéntame, ¿en otros países existen sistemas similares que te permitan este tipo de válvulas de escape? ¿No? Lo que pasa es que el sistema de escape es una creación chilena y Perú es uno de los pioneros. De hecho, ahora en Estados Unidos, ante los problemas que hay con Obama Care y otros programas de salud, se está discutiendo si también no se pone una pensión obligatoria. Claro. Pero lo que suele haber en otros países es más que hay ahorro voluntario y más bien una intervención subsidiaria, solidaria del Estado, para las personas que no tienen ahorro, que no tienen casa, que no tienen... Que es como la UNP acá, que está quebrada. Claro, eso es también interesante para ponerlo en contexto, ¿no? O sea, las AFP se percibieron como una buena idea porque estaba frente a una alternativa, que era la UNP. Claro, que era una desgracia, exacto. Y que hasta ahora, nosotros también hemos publicado otro estudio sobre el tema, también hay 60% de afiliados a la UNP que probablemente no vean su dinero por otros problemas. No, claro, sí, pues... Sí, en fin, hay que repensar todo el sistema, porque sí, la verdad es que... O sea, el sistema privado es mejor que el público, pero el privado pues tampoco es ninguna maravilla. Mario, te lo agradezco muchísimo. Gracias por venir al Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.